Pues nada, aquí estamos otra tarde más Vamos a jugar a Valheim, vamos a seguir con la casita si recordáis Nos quedamos terminando la casa el último día Bueno, el último día y el primero, de hecho Fue el primer día, creo que fue ayer ¿Ayer o no? Antes de ayer, ¿verdad? Se pasa el tiempo súper rápido Eh, fue antes de ayer, sí Voy a abrir servidor Ponemos contraseña por si acaso Y entramos Hay que terminar la casa, falta el tejado Y luego podemos ir a buscar equipamiento, ¿vale? Habrá que cazar ciervos y jabalís para terminar con... Hostia, ¿ves todo eso? Vale Para terminar con toda nuestra... Nuestra equipación al 100% para poder ir a por el primer boss, ¿vale? A ver que me acuerdo de los controles, ¿cómo iba esto? Sí, sprinto, vale Con el control me agacho ¿No? ¿Con el control? Quizá tengo que tener un arma equipada Sí, vale Vale, pues nada, hay que hacer todo esto Aquí hicimos esta pequeña barbacoa Y hay que fabricar, ahora que me fijo Los... Hostia, ¿por qué tengo dos hachas? No sé por qué tengo dos hachas Voy a guardar una aquí Vale Esto la sigo en la E, ¿era? ¿Con qué? Sigo la E, ¿vale? Dejar esta aquí Esto me la voy a poner en el 8 Vale Entonces aquí falta fabricar Para cocinar Aquí está En elaboración Aquí, esto es Lo voy a colocar aquí, por ejemplo Uno ahí Y el otro ahí Vale Vale, voy a dormir Que no sé si no se ve nada No sé cuál era mi cámara No me acuerdo, creo que es esta Vale Esta mañana he tenido que tocar algunos Algunos ajustes Para que no se vea muy lavedad Muy lavedad del directo Creo que me estoy fijando Y va bien, parece, ¿no? Tengo que bajar un poco la resolución Por algún motivo Cuando el PC me va sobrado Porque ahora estoy consumiendo Un 6% de la CPU O sea, me va sobradísimo Pero Por algún motivo Se me la quedaba el directo Pero bueno, ya Ahora ya va bien, parece Vale Entonces Hay que buscar Madera Toda la madera que podamos Para fabricar Los techos Y no sé cómo voy a empezar A hacer esto de aquí Porque Esto va a quedar como muy raro Pero bueno Quizá empiece Desde ahí arriba ¿Sabes? Aunque no está a la misma altura Y no sé cómo va a quedar Pero bueno Vamos a probar Construcción Techos Voy a poner el de 30 Mejor No 30 ¿Cuánto es? 26 Pues el 26 grados Ahí Ahí Voy a probar de colocar el otro lado Para que luego no me Lo que pasa es que si no Coloco Evigas ni nada Se me va a caer Pero bueno A ver Esto aquí ¿Faltan requisitos? Banco Ya estamos con el banco No sé dónde está el banco Que tengo Pero no me pilla Aquí tengo uno Aquí abajo Hostia, estoy aquí al lado Y no me pilla aquí Bueno, pues voy a tener que colocar otro De momento aquí Aquí mismo Para que me deje construir Que si no Vale Eh Dale Vale ¿Y aquí me va a cuadrar esto? Creo que sí ¿Me cuadra? De lujo Vale, perfecto Perfecto El problema ahora va a ser Esto de aquí Esta ventana de aquí Así no lo puedo dejar Va a quedar como muy raro ¿No? Tenemos esto Que habrá que rotarlo Uff No me convences No me convences nada No, no, no Claro, porque este es de 45 Ah, tenemos el de 26 Perfecto El otro, ¿no? ¿Es este? ¿Puedo? Uh Se me acaba de ocurrir algo Si pongo esto así Mira, mira, mira Esto así Dejamos como una ventanita ¿Qué os parece? Me va a quedar rarísimo por eso Va a quedar rarísimo esto ¿Por qué no me está pillando bien esto? Ahí Buah, pero queda muy mal, ¿no? Queda fatal Qué horrible Queda horrible Esa ventana no me gusta nada Fuera Esto tampoco Vale, pues lo intento cerrar Lo que pasa es que aquí Tendré que poner antes Esto de aquí Está bien ahí, ¿no? Vale, ahora coloco este aquí Y aquí puedo colocar uno de dos Realmente O no No Dejamos así abierto No sé yo Y si ahora pongo Es que no hay un triangulito Está este No, este no Este girado Y queda eso ahí Si hubiera un Una de las dos Pero no está Esto no sé qué es Es que esto va a quedar como muy mal, ¿no? Ok Eh Que le den Así se queda tú Eso, esto Poner una media pared Yo creo que mejor esto, ¿no? Bueno, puedo probar la media pared A ver Vale Quizá mejor así, ¿no? Vale Cojo la madera Que la necesito Y por fuera Tampoco vaya tan mal No sé Hostia, le he puesto al revés Su madre Espérate Así Vale Ahora sí Aquí faltaría más techo Bueno, voy a necesitar un montón de madera ¿Y ahora aquí qué? ¿Cómo hacemos esto, tío? Para que me cuadre Y aquí Es que me he complicado la vida Pero De una manera increíble Voy a poner aquí esto Para que me cuadre Vale Aquí puedo seguir poniendo esto Vale, este no es Es este Aquí Bueno, ya no tengo madera Oh, Dios Pues nada A picar A talar A talar A talar, no queda otra Estos árboles tan grandes Prefiero guardarlos Es que Si no quiero cortarlos Porque realmente están guays Y no hay muchos Picadísimo Necesito Quiero cuanto antes El pico Para poder picar rocas No solo para conseguir piedra Que va bien Sino para Quitar las rocas Que a veces están en medio Como están Vale Vale Vamos a pillar Todo lo que podamos De madera Venga Esta mina Tío Hostia Me he quedado sin Sin el hacha Vamos a reparar ¿Qué hay ahí? Un barrot Ah, hostia Es el garrote que tiré Que tiré al suelo Y lo he pillado otra vez Es que no os quiero Pero no hacen de spawn ¿O qué, tío? No he reparado el hacha No sé que he reparado Pero no he reparado el hacha Ven aquí ¿Vale? Lo que no he reparado ahora Es un martillo Pero bueno Por ahora No necesito Joder Joder con la estamina Menos mal Que sube rápido Vale 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 Tanto llevo Tanto llevo Me queda un montón de peso Algún Por llevar Voy a pillar un par más Aquí había bosque Antes Me estoy cargando Todo el bosque Luego también tendremos Que hacer una valla O sea Como un muro Que rodee toda la aldea Para Para que no entren bichos Y tal Que te van atacando Para tenerlo todo bien protegido Creo que aún no puedo Fabricar los muros Tengo ganas de subir ya El tier de De la hacha Y todo Para picar más rápido Porque esto es un suplicio Otra cosa menos Vale Pero ahora Mira de hecho ya No puedo llevar más A ver como hago El puto techo Tío Es que claro Puedo salir de ahí Ahora A ver Puedo salir de aquel lado Puedo ponerlo aquí Pero debería poner aquí Un muro pequeñito Para el soporte O no Si no Sin problema Vale Vale Aquí vamos a tener lío Otra vez Al final estoy haciendo Todo uno más alto Eh Pero bueno Pero tú ¿Tú quién eres? Metiéndote en mi casa Venga 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 Tu casa Tío Se mete en mi casa Así como Como quien no cree la cosa Venga Esto que Esto de momento No lo voy a levantar Tío Es que no quiero levantarlo Esto así Esto que De momento aquí ¿No? No sé si voy a tener Que poner algunas vigas O algo Esto como está de color Hostia Me he quedado sin martillo Vale Vale Creo que necesito Este aquí No me lo pilla Vale Ahora Esto va en rojo Vale Ahora está en verde No Sigue en amarillo Aquí sí que vamos a necesitar Este ¿No? Puede ser Así es Eh Ahí me ha pillado Ahí Vale Sí Lo que pasa es que Todo esto está en amarillo ¿No? Y este está casi rojo Que habrá que poner vigas Eh De hecho voy a poner ya Voy a poner un par aquí Y aquí Vale Ahí está Bueno pero A ver Dame un momento ¿No? Que lo coloque Se ha roto la instante Tú Y ahora Esto Uy Esto está muy mal Sí Vale Ahí Por ejemplo Y aquí ¿No? Está un poco como en medio Pero es que es lo que hay Quiero decir Que si no se cae la casa ¿Sabes? No sé si aquí podríamos poner una ventanita Por ejemplo En plan Quizás sí ¿No? Colocando medios muros Está al revés Ahí Y ahí Más o menos Esto Este es tan rojo Tío Ah bueno Claro Que aquí no he puesto columnas Vale Todo verde ¿No? Bueno Claro Pero ahora voy a tener que hacer el techo más alto Y poner Medias vigas Claro Por ahora no he conseguido nada De hecho Ahí arriba Exacto ¿Ves? Ahora está en verde ese Aquí puedo hacer lo mismo Esto aquí Esto aquí Vale Y ahí ya vamos consiguiendo El verde Aquí esto Voy a poner vigas de estas Esto ayuda Sí que ayuda Os lo voy a poner Como marco de las ventanas Las vigas estas Opa Vale Así está todo verde ¿Sabes? Alrededor de la ventana Si no Estoy gastando aquí La de Dios Pero bueno ¿Veis? Ahí queda bien ya ¿No? Todo verde Hay un poquito amarillo Pero Sin más Y aquí también Está sufriendo esto Está sufriendo Bastante Macho Bueno Cuando completemos Todo el tejado Yo creo que Se oyen bichos Por ahí Míralo ¿Tú qué? ¿Muestrando? Vale Aquí lo mismo Tío Hay que hacer lo mismo Aquí Y aquí Y aquí Opa Este Ahí Vale Vale Perfecto Unas ventanucas O algo Que si no Está muy triste esto Aquí Quizá incluso Se puede poner Una mesa O algo Aún no tenemos Para decodar Tanto Pero así Cuando Uy Cuando entramos Por aquí Tenemos una mesa O algo ahí Y luego aquí Pues están El resto De las cosas No sé Ya veremos Seguramente Esta mesa La quitemos Porque al final Tenemos eso Ahí Para construir Aquí lo voy a quitar Ya Hostia Aquí se me ha quedado Un trozo de madera No sé Llego a pillarlo No ¿Cómo? ¿Me llegas? ¿En serio? A ver macho Ahora sí Vale Vamos a seguir Con el tejado Así Espérate No, no, no Ahí supongo Que va a tener Que ir otro De estos Y ahí Y ahí No sé Si esto Ya se va a caer Voy a ponerlo Rápido Esto Que entre Todos Se vaya Aguantando Así Así No Así Ahí Y ahí Vale Perfecto El problema De eso Como siempre Es que si yo lo pongo Esto no va a quedar bien Porque es una mierda Lo que voy a hacer Va a ser Dejar este Este techo aquí Y poner Esto para que no se vea Si Y eso está en Cuidado porque eso está en En Está en rojo Ahí no puedo Voy a poner vigas Voy a poner un montón de vigas Tío No puedo poner vigas ahí en medio Tío Estar como un poco ahí Al aire Pero bueno Supongo que me pilla No bien No Está en rojo Esto ¿Cómo puede estar en rojo? O sea que si yo encima Le pongo esto aquí Ya Me va a decir Que a mi casa O no Se pone en verde Ahora No Amarillo Bueno No tan mal Mientras aguante Está ahí Delicado Pero bueno Mientras aguante Vamos a confiar Ya no tengo madera A la madre Que parió Espero que no se me rompa Toda la casa Mientras voy a buscar madera Eso está como muy oscuro ¿No? Ok Quizá me falte alguna trocha Por aquí Pero bueno Lo que se puede hacer Es dormir Acaba necesitando Una Hostia Está apagada la hoguera Vale Hecho Vamos A por madera Día 11 Es que Me ha pasado un día Simplemente Construyendo un poco Pasan los días Rapidísimo Y ahora se pone a llover El problema De estos árboles Es que van a caer abajo Da un poco de pereza No sé si puedo yo Replantar árboles Porque me voy a quedar sin Al final Ya me podríais hacer el favor De tirar los otros ¿No? Que no tengo que picarlos Parece que no Pero bueno Pero bueno Déjeme Señor Vale 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 Voy a... Voy a quitar este tocón Creo que luego si no, no crece nada aquí Vale O sea que está cayendo, Dios Vaya día de sofá y manta, ¿eh? ¿Qué hace? Pero bueno Hermano Estoy picando tranquilamente Estoy cortando árboles Déjame en paz Vale, me cago un montón Uy, que me cae encima, tú Debería comer algo Porque si no, al final Con tan poca vida me van a matar Ha quitado vida el tronco, tú Vale 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 Perfecto Perfecto Uy, no, que esto no se puede Vale, ¿cuánto me cabe? 120 120 ya de peso Creo que luego puedes subirte también el peso No sé con qué era No me acuerdo Pero se puede subir Lo típico de estar talando un árbol y Que se te caiga encima Pues nada Por suerte creo que Bueno Creo no Lo voy a recuperar No ahora, pero Madre mía, mira Tengo ahí en el minimapase Me aparecen Las veces que he muerto, tío Lamentable Y he muerto una ahí también Creo que fue también talando, tío No sé cómo fue Pero también fue lamentable Madre mía Puto árbol, tío Me he aplastado, eh Carrera Carrera cadavérica ¿Qué es eso? Cuando acabas de morir ¿Tienes algo extra? Bueno, no sé Hostia, me estoy empapando Espérate Uy Vale Y ahí que pone Habilidades aseguradas Y me pone Ese mismo simbolito En el minimapa Que es donde he muerto Significa algo En plan Que tengo que recuperar Alguna habilidad De ahí O no Es que no puedo hacer nada He muerto aquí Y no puedo hacer nada O sea que no creo, ¿no? Vale Creo que ya tengo Casi el máximo Hay que seguir con la casa Es que quizá me flipa un poco Con el tamaño Y no veas Lo que me está costando Terminarla, eh Pero bueno Va a quedar Va a quedar bonito esto A ver Ocho Tejados Es que no creo que se me caiga todo, tío Estoy viendo si me va a caer Me voy a llevar Vigas Yo creo Hasta el otro lado Se me da tiempo Antes de que se me rompan Aquí Y aquí Que no molesten mucho Tampoco Es que no quiero ponerla en medio Que me va a molestar ¿Sabes? Guau Es tan rojo esto Que pereza, tío Tener que poner tantas Vigas y todo De momento lo dejo así Vale, aquí Necesito una de estas Necesito una de estas Perfecto Ahí O sea es Vale Y ahora el resto Esta aquí Esta aquí Esta me la llevo Esta que hago? No, así no va a quedar bien Tiene que ser así ¿No? No Pero tiene que ser esta, ¿no? Está al revés Ahí Vale Buah Esto está sufriendo Como vamos Está a punto de romperse Todo esto, eh Apuntito, apuntito Eh Estoy a poner vigas O algo ahí Ay, puto aguante, tío Ay Ese fuera Supongo que va a tener que ir Este aquí Hostia, no, 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 no Se me va a caer la casa, eh Es que lo estoy viendo Se me está a punto de caer Y esto no está bien, tío Esto Esto no está haciendo nada Esto es una mierda Lo pongo ahí y ya está, tú Vale, mejor Pongo otro aquí, tío Es que no veas, eh Esto es tan rojo ya No sé si va a ser peor, eh Esto es peor, yo creo, eh Es que no quiero poner otra viga aquí, tío Es que va a quedar todo mal Está en medio Es horrible Tanta viga, ¿no? ¿O qué? De pronto lo dejo Porque si no se va a caer todo Esto en el momento aguanta, pero Ya veremos Esto es tan rojo aquí Ay, Dios A ver Oh, Dios Qué mal queda esto, ¿no? Es peor, es peor, creo Aquí abajo Vale No es tan rojo ya, ¿no? Es tan rojo la viga ahora Ah, pues tío Una viga aquí Y todo lleno de vigas Y a tomar por el culo, tío Ya está Todo lleno de vigas Que si no se me cae la casa, macho Venga Tampoco vaya tan mal Yo qué sé Este trozo, ¿qué, tío? ¿Cómo hago esto? Creo que este no va a poder ir ahí Va a tener que ir este de aquí Y ahora Aquí no sé ¿Cómo lo pongo esto? Porque este de aquí normal no me vale, ¿no? Claro, queda raro como siempre Queda raro, pero Yo creo que me faltan algunas piezas aquí Para que todo quede bien, ¿eh? Pero bueno Esto así y fuera Así por dentro no se ve Ah, pero estos los he puesto al revés Y si no queda muy raro Vale Así Esto en esta dirección Esto lo voy a poner así, ¿eh? Aunque quede raro Luego le pongo el Le pongo esto y ya está Arreglado Dejo como un Un desto de luz aquí Claro, pues luz Va a entrar agua, tío Y quedará como raro Podría quedar bien Pero va a quedar como muy raro Pero bueno ¿Qué es esto? Entrar en mi casa sin permiso Vale Techito, este no, este Está deslumbrando el sol, ¿eh? Vale, aquí va Este de aquí Ok Supongo que aquí voy a tener que poner Todos estos Antes de que se caiga Corre Hostias Hostias ¿Cómo pongo esto? ¿Cómo pongo esto? Qué follón Qué follón Espérate Vamos a poner Los que sepamos Que sí o sí van a ir, ¿vale? Y confiemos en que no se caiga todo Aquí entiendo Ahí también, ¿no? Ya no tengo madera Mira, me cago en todo, ¿eh? Por nada Venga, pido madera Voy a picar Voy a talar por aquí Qué manía en decir picar Cuando lo voy a hacer es talar Voy a talar por aquí En el bosque este Aquí está lleno de árboles Que el otro no estoy cargando Ay, ahora me quedo sin el hacha, tío Venga 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 Eh Déjeme Oye Oye No falla tanto, tío Hostia, hay ciervos ahí, eh Tengo que cazarlos Oh, fallao Pero bueno, hermano Cuánta calidad tiene esto, tío Oh, ahora me he flipado Uno menos Otro menos Tío 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos. 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 No veo. Voy a tener que fabricar una antorcha o algo. Solo para ver algo. Es que es poquísimo, pero se ve, tío. Se ve y no puedo. No me gusta nada. Vale. Y vale. Ya está. Me quedo tranquilo. Voy a buscar la madera que me ha quedado ahí antes. Esto no es. ¡Epa! Jabalí. Y ciervo. Y fallo. La madre que me parió. Vale. ¿Me ha visto el jabalí? Otro ciervo, tú. Pero bueno. Ahí se mueve justo. No tengo esta mina, tío. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Qué te ha dicho? ¿Dónde he dejado la madera de antes, tío? Me he dejado madera. No sé dónde... Es más para allí, ¿no? Ahí. Vale. ¿Qué hay aquí? Más madera. No puedo pillar. Vale. Podemos seguir. Tendría que dormir. Tendría que dormir. No veo nada. ¿Así? ¡Uf! Qué raro, tío. Espérate. Es que tiene unas formas tan raras, tío. La casa que luego para poner los tejados y que cuadren bien... Es un follón, ¿eh? A ver. ¿Cómo hacemos esto? Es que este de aquí yo creo que no cuela, ¿eh? Este no está bien, yo creo. Ah, es que además hay diferente altura. Hostia, puta. ¿Cómo hago esto, tú? No quiero levantarlo todo uno, ¿eh? La verdad. No me apetece nada. Es un follón, ¿eh? A ver. Es que no me va a cuadrar la vida esto. Es imposible que me cuadre. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacer esto. Esto iba aquí, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, que esto está al revés también. Claro, esto está al revés también. O sea que... Para ese lado tampoco cuadra. Como no lo haga más largo... En plan así. Esto se va a caer. No hay menos, ¿eh? Voy a colocar vigas aquí. Para reforzar esto. Es tan rojo, tío. O sea, porque aquí no tengo ninguna viga, pero es que macho. Está bien de colocar vigas, ¿eh? En todos lados. Va a ayudar. Pues si pongo vigas aquí ahora. Va a ser peor. Yo creo que va a ser peor. Puedo reforzar con estas también. Ahí, a tope. Bueno, es tan amarillo. Bueno, esto es tan naranja. Esto está rojísimo. Todo esto está en rojo. ¿Por qué? Si hay vigas. Está aquí, está aquí. Está por cola. Y ahora ya no está tan rojo. No entiendo. No sé si tendría que colocarle alguna viga, ¿eh? Aquí. Y aquí al lado. Yo creo que sí. Me va a tocar colocar una aquí mínimo. Y otra aquí. Esto sigue rojo, pero bueno. Lo que hay, tío. En las esquinas también vale la pena colocar vigas. Ahora que lo pienso. En plan aquí, así. Es que me estoy dejando una de madera que... Tampoco sé si sirve, ¿eh? A ver, voy a mirar por fuera. Es que en las esquinas debería haber vigas, ¿no? Tendría más sentido que hubiera. Esta la he puesto, ¿no? Esta de aquí. En plan, todas las esquinas con vigas también, ¿sabes? Lo voy a hacer, creo, ¿eh? Eso no lo veo bien. Tendré que mirarlo por dentro, pero bueno. Es que las partes... Las esquinas hacia adentro, digamos... No tengo que ver por dentro, si no... No sé cómo está quedando. Eso ya tiene viga. Aquí no llega la tabla. La mesa de trabajo, tío. Aquí se me llega. No veo. Ahí. Vale. Pues nada. Todas las esquinas con... Todas las esquinas con columnas. A ver si así aguanta algo más. Y bueno, si no, pues... Decoración. ¡Eh! ¿Qué te ha dicho? ¿Eh? Se ha caído a meterlo dentro de mi casa. ¿Qué haces? Ven. Ven, listillo, ven. ¿Qué coño hace? Otra mesa de trabajo. Espérate. Me cargo la otra, porque si no... Estoy dejando mesas... ¡Ay! No sé ni hablar ya. Estoy dejando mesas de trabajo. Por todos sitios. Vale, más o menos. Está apoyado en el suelo eso, pero bueno. Esa roca, por ejemplo, yo la quitaría. Si pudiera. No tengo el pico aún. Vale. Esto tampoco está aún. Buah. Es que hay pocas esquinas además, ¿sabes? Estoy dejando toda la madre que he cogido antes. Solo para hacer las esquinas estas. Y me faltan los interiores, ¿eh? Que estas no las estoy poniendo. Todas estas de dentro hay que poner también, ¿eh? Pero no tengo ya casi madera, ¿no? Siete de madera. Voy a pillar ya esto. Tengo que arreglar el pico o el hacha otra vez. Tío. He reparado un montón de cosas y no se me repara el martillo. Ves que está lleno de rocas, tío, por aquí. Ves que está lleno de rocas, tío, por aquí. Ves que está lleno de rocas, tío, por aquí. Ves que está lleno de rocas, tío. Es que pedazo de mansión estoy haciendo, ¿eh? No veas. Mira eso. Es todo en un... Parece como varias casas juntas. Esto es un tocón, sí. Tío, sí que cuesta quitar los tocones, macho. No te dan nada de madera, ¿eh? No te dan nada de madera. No te dan nada de madera. ¿Cuánta manera llevo? 120 Voy a picar estos dos Tocones aquí también Para que pueda crecer más Más árboles, supongo Se van a quedar solo los blancos ¿Cómo se llaman? Abedules Solo se van a quedar los abedules Son los únicos que no puedo ahora mismo picar de aquí ¿Me dará con toda esta madera Para acabar la casa? Yo creo que no Venga va Creo que luego además Todas estas estructuras se iban como estropeando Y había que repararlas también ¿Cómo hago esto, tío? A ver ¿Qué me faltaría? Esto aquí Esto voy a dejar así Esto es tan rojo Es que no quiero poner nada aquí en medio, tío Si puedo no poner nada No pondré nada Vale, me he quedado poniendo las interiores, ¿no? Las esquinas interiores No sé si ponerlas o qué Aquí he puesto esta Aquí solo iría Esta pequeñita Aquí lo mismo Vale Vale Vale, ya está, creo Todas las vigas puestas Aquí va a ir esto Es que ahora que esté a diferente altura Eso va a ser un problema Eso ahí Eso ahí Supongo que eso ahí Eso ahí Ya no sé cómo hacer todo esto Es que esto que está a otra altura, tío Me está jodiendo, ¿eh? ¿Puedo hacer lo que puedo hacer? Se me acaba de ocurrir Es poner esto Así Y ya está Y ahora aquí Esta sí Y esta no lo sé Esta no lo sé, la verdad Puedo cerrar todo esto A ver Cómo queda Ya, pero esto, tío Estos de aquí no me cuadran ahora Aquí sí pongo uno de estos Me va a cuadrar Así, ¿no? ¿Estoy viendo yo mal esto o qué? Bueno, me estoy haciendo la olla aquí Esto no tengo claro Cómo ponerlo, tío Esta esquina aquí, tío Me está jodiendo, ¿eh? No, no, no ¿Esto qué es, tío? ¿Qué estoy haciendo, tío? No sé cómo poner esto Vale Vale, esto lo puedo cerrar ahora, sí No me lo pilla Vale Que no me cuadra Espérate Espérate Que no está a la misma altura esto Espérate Oh, Dios Estoy muriendo ahora mismo Ah, coño Así, 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 así Así, sí Sí, sí Sí gana el Madrid Vale Esto así Vale Oye Bien, ¿no? Y además ahora puedo poner hasta esto, ¿no? Que me va a quedar de lujo esto Ok Pum Y pum No me digas Que está quedando además verdecito Casi todo Bueno, es esto Pero bastante bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo De lujo Vale, esto de aquí Es muy raro Esta ventana Porque esto de aquí Con Con esto me va a quedar bien Pero bueno Queda como el orto Esto, ¿eh? Si aquí hay un cruce raro, tío Y queda esto horrible, macho Pero es que no hay una forma de hacerlo bien No hay forma de hacerlo bien Yo creo Esto, ¿eh? Aunque esto tampoco me vale ¡Oh! ¡Era sí! ¡Ya está! Así sí ¡Hostia! Coño, ¿y qué hay? ¡Puta madre! Vale, 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 vale Ojo, ¿eh? Ojo, ojo ¿Cómo está quedando esto, eh? Vale, 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 vale ¡Puta madre! Vale, solo nos queda esta zona Lo hemos arreglado Lo hemos hecho, tío Lo hemos hecho Vale, queda esta zona de aquí Que estoy hasta toda la misma altura No debería ser muy complicado Esto así Oye, guapísimo, ¿eh? Oye, ni tan mal, ¿eh? Como hemos hecho la casa aquí Vale, vale Estoy orgulloso ¿Esto aquí qué? ¿Ahora esto aquí qué? Bueno, estamos con el follón de siempre, tío Esto de aquí queda muy raro ahora, tío A ver Vale, lo de siempre Colocar esto así Buah, esta no queda bien Esta puedo colocarla así Y esto hace Uy Y esto colocarlo aquí Pero este No sé yo, ¿eh? Vale, aquí lo mismo Esto lo puedo colocar así Colocado Vale, pero ahora Esta zona de aquí Es jodida Esta zona de aquí Lo mejor es poner estas diagonales Así Y entonces colocar Los tejaditos estos ¿No? Queda rarísimo Pero Es que queda muy mal, ¿eh? Y ya está, tú Te he apañado Más o menos Sí Ni tan mal Vale, pues ya está, tío Lo hemos terminado Lo hemos terminado por ahora la casa Esto creo que Aquí hay una mesa Que la puedo quitar, ¿no? Ah, ya la he quitado antes Vale Vale, vale, vale Aquí fuera He dejado alguna Vale, está todo Oye, pues Bastante contento Con el resultado final, ¿eh? Faltaría quizá Alguna antorchita por aquí Porque de noche No se ve ni nada Pero bueno Descansar La sala de día Solo hemos tardado una hora En terminar todo el techo Historias raras que me cuentan Por aquí ¿Esto es humo o qué es? No es humo, ¿no? Debe ser niebla Como haya humo Me... Me ahogo aquí dentro Tiene que ser niebla Vale, ehm... Toca cazar Ciervos Y... Bueno, toca hacerse la armadura Voy a ver qué necesito ¿Por qué tengo tanta... Tanta cosa de esta, tío? Un montonazo de esto, tío Dejar cosas Esto, esto Debería cocinar la comida que no está cocinada Vale, las plumas y las piedras las puedo dejar también Donde toque Aquí... Aquí... Vale No se me queme la comida Perfecto, puedo cocinar más aún Una más A ver... Aquí hay muchísima comida, eh Voy a dejar toda esta Que no la necesito para nada Incluso... Incluso voy a dejar esto Voy a cocinar esta Aquí estoy Y aquí también Voy a dejar la mitad Quiero tanto Me ha entrado Bipo, tío Vale Dos más Eh... Las hojas estas están por aquí Vale 83 flechas Voy a hacerme alguna más Creo que puedo No Ah, pero necesito Silex Y plumas Ah, flecha de silex No, pero la flecha de madera Aquí Vale Elaborar Vale Se me quema Carbón Mira, tío Hasta un momento De nada Se quema La madre que lo parió Aquí Carbón Voy a cocinar Dos más Si ya tenemos comida Para cuando necesitemos Venga Venga Hecho Dejamos en su sitio Tengo nueve Me he comido una Perfecto Bueno, es igual Lo dejo así Vale Eh... Pues nada Voy a ver Que necesito Para hacerme La armadura Vale Necesito lo de cuero Porque yo tengo A ver que tengo Tengo patrones de cuero Y túnica de apienta Necesito Túnica de cuero Que me sube un poco más La armadura de dos Y aquí Armadura uno O sea Me puedo hacer esto El casco Debería hacerme el casco Que no tengo ninguno Y hasta una capa Me puedo hacer Vale Nos vamos a hacer De momento Capa Hostia Necesito Huesos Pues nada Pues de momento Piel de ciervo Para el casco Aquí no tengo ¿No? Y dos huesos Ah, sí que tengo Vale He cogido Vale Eh... Necesitaré el nivel dos ¿No? Sí Voy a la otra Vale El casco Y la túnica Me la podría hacer Realmente también Necesito seis más Y tengo cinco O sea Matando Uno o dos ciervos más Y ya está Con que uno me dé Piel Ya lo tengo Joalí Su casa Necesito Ciervos Ciervos, ciervos Maderita que nos viene bien Siempre Eh, ¿puedo matarla De esto? Me aplumas esto, ¿no? Pero ¿cómo cae tanto La flecha? ¡Dios! Nada Ojo Se ha ido Espero que cuando Invoquemos el boss Que está aquí No os líe Nuestra casa Ni nada No creo Está lejos Pero Eh Ciervo Había aquí Los he asustado Tío No los he visto A ver si los veo otra vez También tendremos que hacernos El puerto Que no sé dónde va a ser El mejor sitio Epa Pero ya he apuntado ahí De veras Vale Dime que me das piel Vale Vale Piel de ciervo Hostia Había otro aquí ¿Dónde estás? Fallé Fallé Es que me voy a dar Ni de coña Vale Vale Túnica Túnica es lo que tengo Sí Vale ¿Y esto lo puedo eliminar De alguna forma? Que siempre Luego Se me quedan Todas las Las cosas De nivel Inferior Y no sé Qué hacer con ellas Lo voy a guardar En Mira Aquí hay madera Lo voy a guardar De momento En el cofre este Por si perdemos La armadura Pero vamos Así Es que aquí hay un hacha También Pero es que no sé Cuando mejoras las cosas O deberías mejorar El arma que ya tienes Pues no sé Si puedo hacer mucho más Puedo intentar ir Quizá Una A ver Yo creo que Lo suyo sería Intentar matar a algos Cuando estés John Q Intentaremos ir Si no Es que no sé Qué más puedo hacer Pero Claro Es que la otra opción es Hacernos La capa Pero habría que buscar Una mazmorra Y es que las mazmorras Me van a pintar la cara Me van a reventar Debería buscar Debería buscar Silex Para hacer Flechas de Silex Por lo tanto Tengo que matar Estos Los pájaros También Para que me den Plumas No puedo coger La flecha Vaya Por aquí Ya cogí Silex No sé si quedará Más ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso es una piedra No sé si el silex Está Sobre los ríos O también En la costa Eso porque está en la costa ¿No? ¿Puedo coger esto? Sí Cuidado que aquí Me canso y me ahogo Sería muy lamentable Ahogarme aquí Al lado de la costa Dale ¿Por qué falla? Estoy al lado Voy a matar a ese ciervo De hecho El otro me ha oído ¿No? Ah, es un cerdo Fallao Fallao otra vez Estoy cansado No, vale Estoy mojado Hay más silex ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Estos son piedras Mira, eso es metal Que hasta que no tengamos un pico mejor No podemos Hostia Hostia Que este Hostia Me tira piedras El puto Ven Que en el agua no me gusta pelear Hostia Vaya cates Vaya cates Corre Huye Huye Vaya dos hostias Me ha pegado Chaval 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 Come Bueno que me siguen Y fallo Oye, me cago en Puta madre Oye, pero vaya hostias Pegando ¿Cómo puedo fallar Tanto? Me mata Mira tío ¿Cómo pega tanto el puto? Buah Lo que le he quitado A ese Vale, uno menos Venga ya Fallado Ni fallado ¿Vale? Que no te de Que no te de Por favor No Y se une a la fiesta El jabalí No, no, no No, no Espérate Vale, jabalí Fuera Un fallo Tío Vale, me un toque más Ven Tu casa Uff Vale, vale, vale Lo he hecho Lo hicimos No es mal Que tengo el arco Tío Que me han dado El ojo De ojo De gris Sucio Y poco más Gris Sucio Esto aquí Silex Silex ahí Vale Un poco más ¿No? Vale Vale, tenemos plumas Tenemos Sílix Y madera Es fácil de pillar Podemos hacer Flechas de Sílix Para el boss Yo creo que Con la armadura Que llevamos Con flechas de Sílix Y los arcos Y tal Yo creo que ya Al primer boss Lo podemos hacer Bien Creo Pero bueno Ahora que ver Vale Vale, habría que hacer El tier 3 Que realmente lo puedo hacer Sería haciendo Esto Que necesitamos Buah Necesitamos piel de ciervo 5 Trozos de cuero 20 Y sílix Y sílix 15 Que realmente Creo que lo que más Lo que más nos falta Es el cuero Sílix tenemos suficiente Y piel de ciervo Es poca Así que nada Toca ir a cazar Vamos a ir por un sitio Para algún lado Que no tengamos desbloqueado En el mapa En plan Para esta dirección Dale Hora y mitja Sí, he quedado en la casa Dale, dale Vale Pues nada Eso 20 De cuero ¿No? Lo que necesitamos Sobre todo Tu casa Tu casa Vale Vale, en esa dirección No tenemos El mapa desbloqueado Vamos a ir por ahí A ver si vemos Más cerdos y tal A ver De peso voy bien De momento Hostia plumas Necesitamos matar pájaros No te vayas Se va justo La madre que lo parió Ciervo Tengo esta mina Tengo esta mina Había otro, ¿no? Ahí Vale Vale ¿Le he dado? Ah, sí, sí le he dado Había tres Y el último se ha enterado Ah, el último se ha ido Vale, voy a conectar Voy a conectarme un momento Al Discord Vale Dejas moverme o no me dejas Vale Vale, estamos Uy, los ojos claros Son los fuertes, ¿no? Sí, gris sucio Nenes, ¿cómo aguantan? He escuchado un ciervo No sé dónde está Por eso Eh, jabalí Dos Venid, venid Eh, let's go Dale, dale Que hay que matar al primer boss Sí Ah, el primero facilito Estos son setas Eh, ¿qué tal? ¿Cómo la llevas? Pues la casa está terminadísima Que me ha costado lo mío Ahora la verás Y nada más Estoy pillando cuero Y... Sobre todo cuero Para hacerme el segundo tier de... De la mesa Básicamente Para fabricar mejores cosas Eh... ¿Tienes Pre-equipamiento por eso? Eh, tengo el máximo Que puedo tener hasta ahora Ah Perfecto Me faltan jabalís Que no hay No, no hay Hay, pero hay que encontrarlos Vale Pues yo estoy dentro Ok, pues Ahora sí Bueno, mírate la casa Y la verás Sí Sí, sí, sí A ver qué Es una flipada un poco Pero bueno A ver qué hueá Ostras Esto es enorme, ¿no? Sí Me ha costado la vida, eh Uy, maderita por ahí fuera Uy Vale Vale, vale Eso te iba a decir Porque vi el directo Y no estás poniendo vigas Sí, sí, ya Ah, ya está todo puesto De hecho he puesto hasta las esquinas de la casa Para Para asegurar Piedra, madera ¿Dónde está la casa, tío? Estoy perdiendo Varios Hostia, carne por un tubo Carne La carne igual habría que dejarla al lado de De los hornos Bueno, de la Es que Bueno, podemos crear Sí, podemos crear un cofre Al lado de los hornos, sí Al menos la que está porque Bueno, toda Yo dejaría toda la comida Realmente Por ahora Porque luego habrá que hacer Calderos Ya Y otras historias Así que bueno Pero Vale Así que La idea ahora es Cazar ciervos Y Sí Para poder Fabricar el tier 2 de la mesa Básicamente A ver qué nos podemos hacer Con ese tier 2 Oye, pero yo el tier 2 Lo fabriqué ya O sea, fabricaste el cortador De pieles, ¿no? Algo así Sí, pero no está puesto ¿Eh? ¿Cómo que no? O sea, está la mesa sola No, 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 no Pero esta no es Esta la he puesto ahora Por poner Por si hay que fabricar No, es que aquí no vamos a tener espacio Usamos la de fuera La buena es la de fuera Hombre, pero yo fabricaría Yo la buena la haría esta Que es la Donde tienes los materiales Cerca Ya, pero es que aquí No vamos a poder ponerlo todo, ¿no? ¿Nos va a caber aquí o sí? Sí Aquí cabe mucho, ¿eh? ¿Sí? Entonces Hago esta la buena Y ya está Sí, trae lo de fuera para acá Quito todo Lo de aquí fuera Y ya está Bueno, la mesa Déjala si quieres Porque Yo que sé Para no entrar a casa Siempre va a bien Reparar aquí fuera Y ya está Vale Ok Y No sé Pero el resto Uy, mierda Me cago Vale ¿Ves? La tabla de cortar Que ya lo teníamos hecho Pero ahora hace falta hacer el soporte Para curtir piel Que eso es Es un problema Porque es Necesitas un montón de Yo tengo Tengo cuatro No sé si te vale algo ¿Cuatro de qué? No, cuatro Tengo 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 cuatro Cuatro de cuero A ver lo que hay aquí dentro Pero son veinte, ¿no? Por ahí Sí, es un montón Son veinte Uf, cinco de ciervo Nada, pues me voy a cazar Bueno, bueno, bueno Tengo doce de cuero Yo, ¿eh? Doce de cuero Y seis de ciervo Creo que me llega casi O sea, tú no tienes nada más Las de ciervo Ya las tienes Sí, las de ciervo Sí Tengo cuatro de cuero Y el silex también Pues me faltan dos Creo solo Dame el cuero Uy Bueno, ahí tengo Eh, cuatro Vale Sí, me Ah, no, me faltan cuatro Claro Son veinte, ¿no? Sí Pues falta cuatro de cuero Más Ya está Vale Vale, dormimos y Sí Hacemos lo que le haga falta Ah, vale Yo también tengo Todo lo que puedo Tener a ciervo Ya Por ahora Es que no es mucho tampoco Eh, no puedo dormir Me acabo necesito Una hogar cerca Vale, espera No, no, pero No te deja dormir En esta cama de aquí No ¿En serio? No puedo destruirla Desde aquí tampoco Espera, a ver No llego Ahora Vale Pero para qué ¿Dónde la vas a poner? Pues cerca de la hoguera O sea, aquí A tus pies Bueno, la puedes poner tú Que no llevo Ah, sí, sí Va a quedar muy raro esto, ¿no? Esta habitación estaba pensada Es que no llega la hoguera ahí Si no, espérate Vuelve a poner la cama donde estaba Y hago Hago aquí un truquito Y ya está ¿Una hoguera afuera? Sí Mierda, necesito Fálicar la mesa Porque mira Hacer esto Y ahora lo que voy a hacer Así, un chanchullito Rápido Sí Lo voy a hacer un chanchullo rápido Que es taparlo Para que no se vea El humo Será un delatador Ah, cierto Igual, es igual ¿Qué más da? Está así Ven a la cama, cariño Voy Está así ¡Eh! Se ha apagado ¿Por qué? ¿Se ha apagado tú? No ¿Por qué se ha apagado? ¿Cómo lo voy a apagar ya? ¿Se apaga sola? Uy, se entiende y se apaga Esto es un bug, yo creo Bueno, es igual Lo dejo así De momento Lo dejo Encendida Ya está ¿Qué estás haciendo? Reparar todo Bien, 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 bien Empieza El día de caza Sí, bueno Bueno, solo habrá que cazar Un par o tres De jabalís Y ya está Aunque luego habrá que recolectar materiales Para las mejoras Claro, para las mejoras Sí, exacto Sí, exacto Venga Mira, ahora sí Cazo una maldita ¿Cuántas flechas? Hostia, solo me quedaron cinco flechas Tengo madera Ah, algo Ah, algo Tengo Una gaviota La pluma Flecha ígnea Flecha de sílex Perfecto Sí Eh Con veinticinco Bueno, voy tirando Por ahora No veo ningún animal Así No despaunean las cosas Por lo que veo, eh Porque esta madera Que ya está en el tejado Lleva siglos ahí Ah, la cama Aparece Sola O sea, no hace falta Poner una casita Bueno, ahora la voy a poner No, pero para dormir La cama, has dicho O sea, en el mapa Me parece Ah Aparece como El símbolo de una casa Una camita Ah, no Una camita Ah, vale, es verdad Vale Vale Eh Vale, pues nada Vamos a vivir El cuero que queda Ahí hay jabalís Uy Yo comí Sí, yo comí Joder Está justo detrás Teddy ¿Qué es eso? ¿Qué animal es ese? ¿Es un animal? Fuck mal Ah, muy bien Está disparando en una roca Pensando que era un jabalí Perfecto ¿No hay más? ¿No hay más jabalís? Tengo que matar uno aquí Tengo 17 Me faltan 3 más Tengo 1 2 Nos falta 1 Pero bueno Pero bueno Y ahora hay que seguir Cazando La verdad Cuando matemos al boss Los dos con arco Y fuera Tiramos de flechas Si podemos Y ya está Un jabalí Oh, dos jabalís Vale, tengo 4 de cuero 4 de cuero Tío, vayas Aquí 4, vale Ya podemos hacerlo Entonces No sé que hay vayas Vale, pues nada Vamos a fabricarlo Let's go Lo que estaba pensando Es que en algún momento Nos vamos a cansar Y vamos a acabar poniendo Una puerta por detrás Para no dar toda la vuelta Es posible Todo esto aguanta bien, ¿no? Esto está un poco rojo Pero bueno Buah, esto está rojísimo, ¿eh? Esto es de aquí Me faltan 10 Me faltan 10 de madera ¿Esto hay en el cofre? ¿Sí? Bueno, hay 20 ¿Lo escoges? Sí Vale Voy a hacer flechas Vale, pongo lo de la piel Esa antorcha me sobra Yo creo, ¿eh? No tengo madera No puedo Vale, pues voy a hacer un viajecito rápido Vale, tenemos ya de esto a... Tier 3 Tier 3 Hacha de Silex Hacha de Silex Para cortar más rápido Hace tiempo que la tengo Yo la hacha de Silex ¿Ah, sí? Ah, perfecto A nivel 2, además Vale, pues No me sale nada más Porque seguramente faltan materiales Vale Ah, bueno Puedo mejorar el casco Ah, pero necesito ya huesos Historias, ¿eh? O sea, los tuyos ir ya, ¿no? A por el boss Yo creo que sí Vale, pues Lo suyo sería... Eh... For... Eh... ¿Flechas? Sí ¿Y ya está? Sí, lo que pasa que... Lo que estoy viendo... Es que tengo el arco al nivel 1 aún Debería mejorármelo Cierto, yo igual ¿Qué pide? Eh... Cuero, creo Cuero, ¿eh? Cuero Cuero Cuatro de cuero y una de ciervo Y madera, ¿no? O sea, cuero, básicamente Pues... A seguir cazando Sí que es verdad que al disparar tan lento Igual se nos complica el boss Habrá que coger distancia, no sé Sí, pero... Recuerdo que hace unas embestidas Eh, jaoli Y algo Recuerdo que el boss hace unas embestidas Que... Sí Pero no es muy rápido, ¿no? Si no estás Lejos Igual no te libras ¿Jabalí? No Eh... ¿Qué es eso? Ciervos Es un jabalí Algo 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 Oigo un ciervo. ¿Qué crees que será más efectivo? ¿Silex o Ignea? Ignea, yo creo. ¿Me ha visto en serio? Sí, ¿no? Porque me va dañando, yo creo. Sí. Vale. Dios, qué puntería que tengo. Te digo súper bajo. O sea, no súper bajo, pero te digo bastante bajo. Y mira que te tengo súper subido en el Discord. Ya miraré de chillar un poquito más. No, pero es que no sé por qué se oye tan bajo. No sé si esté mal Discord, ¿eh? Madre mía. Qué desastre de arco. En anillo gris. Antes he matado a un ojo sucio de esos con estrellas. Grisáceo de esos. Grisáceo de esos. Con... 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 Una estrella, tú. Y me estaba reventando, ¿eh? Me he pegado unas hostias. Pero bueno, con el arco desde lejos lo he matado. Bien, bien. Vale, me estoy hinchando. Vamos a dar bastante. ¿Qué oigo? Sí, las plumas son un problema. Hostia, que no tengo arco. Me he caído sin arco. ¿Te has roto el arco? Bueno, no del todo, pero... O sea, sí. No puedo usarlo ahora mismo. Bueno, está guapa, ¿eh? La pelea de Uncharted. Sí, ¿no? Sí. Tiene buena pinta, de verdad. ¿Qué dura? Dos horas y medio, así. Pues... Hemos entrado a las 5 y 2 horas, así, digo, sé. Dos horas y poco. Que es mucha acción, ¿no? Sobre todo. Sobre todo. Tiene también ese punto de... Puzzles... ¿Sí? ¿Dentro de la peli? De... Puzzles clásicos, ¿eh? Tampoco... Ya, pero bueno. Nada muy elaborado. Tipo Uncharted, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, está, está muy guay. Vale, pues... Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Oh, ya quedó en ciervo, pero no puedo atacarle. Hay dos, de hecho. No me gusta el hecho de que se estropee tanto la madera. Ya, tío. Demasiado rápido. Banco de trabajo, nivel 3. Flechas, 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 arco. Ostras, me faltan 3 de cuero para mejorar el arco. Esto me da 20, esto me da... Ah, bien, bien, que la crafteo de 20. Creo que incluso son más fáciles de fabricar las flechas ígneas que las de Silex. Porque las resinas es mucho más fácil de conseguir. O más fácil no sé, porque... El Silex está en el río y encuentras bastante, pero... Es que resina no tenemos un montón ahora mismo. Tiene que perder un poco de... Giral. Oye, que le pegues con la lanza, tío. Ahora. Vale, yo no tengo flechas ígneas aún, ¿eh? Ni me he mejorado el arco. A ver qué pienso. A ver qué puedo hacer. Voy a elaborar... Bueno, con 20 realmente para el boss es suficiente. Pero bueno, voy a ver si puedo hacer alguna más. ¿Nos animamos ya a matarlo o qué? Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Mejor mejorar un poco. Ah, tengo el arco a nivel 2. No han sobrado flechas, ¿no? O sea, plumas. Tengo 15 yo. Pero he fabricado bastantes flechas, te puedo dar. Tengo 20, que yo creo que ya tendré suficiente. ¿Tienes dos de cuero, por casualidad? ¿Cómo de coger? Sí, tengo dos. Justo. Sí me mejoró el arco. Ay, se me escapó la gaviota. Vale, ¿cómo puedo hacer para que me use...? Vale, las tengo seleccionadas, ¿no? Las de madera, ahora mismo. ¿Click, derecho o...? Sí, como para equiparlas. Vale. ¿Qué? ¿Quieres dos de cuero, no? Sí. Vale, pues... Yo por mí, cuando quieras. ¿Quién es lo que necesitamos para invocarle? Eh, no. Deberí escoger lo del cobro. ¿Qué necesitamos? Las cabezas de... De ciervo, ya las cojo yo. Vale. ¿Solo de cabezas? Sí. Cuida de hecho, voy a coger. A ver... Dejo esto... Tengo una cabeza, pero bueno, es igual. Eh, dejo esto, dejo esto... Vamos, cojas, cojas tú. Voy a hacer alguna flecha más de Silex. Ay, no, no tengo madera. Solo dos cabezas de... ¿Tienes madera? Eh... Es... Sí. Toma. ¿Te hago flechas? ¿De? De algo. No sé, puedes hacer alguna más de Igña. Eh, toma. ¿La comida la has movido o algo al final o...? No. ¿Cuántas llevas de Igneas? Eh, 20. Pero con 20 más ya has sobrado. Toma. Vale, luego movemos la carne y eso. Llevamos 40 y 40, creo. Vale, voy a... La carne de... Yo he cogido la de ciervo. Sí. Entiendo que es la más buena. Es diferente a la de... Entiendo la de cerdo, ¿eh? A ver. ¿Puedo a beber? Sí, solo es del... Sí, es que creo que podemos comer dos de carne. Y una de la de la otra. Y una de valla, por ejemplo. Vale, yo llevo 30 vallas. Voy a dejar, porque necesito tantas, ¿eh? Eso es algo. Ah, es mejor el... Ah, no, es mejor este. Bueno, ya va a estar. Yo creo que vamos bien así. Vale. Pues... Voy a dejar el Silex también. Silex no es donde estaba. Creo que lo voy a dejar. Yo llevo Silex encima. Lo dejo aquí. Y dejo también las plumas en el mismo. Y la piel de ciervo. No, la piel de ciervo la voy a colocar por el confort, ¿vale? La piel de ciervo está aquí. Sí, pero voy a colocar... Ah, como para crear... Para el confort. Sí. No me deja. Faltan requisitos la mesa. La mesa. Esto habría que arreglarlo. La mesa. Vale, ya está. Coloca. ¿No dices que está la piel? ¿Las plumas? ¿Dónde las has dejado? Aquí. En el Silex. Vale. Pues ya está. Yo estoy preparado también. ¿Tienes otras cabezas? Sí. Dos, ¿no? No lo sé. Pilla más por si es muy fácil y queremos matarlo más veces. Sí, ¿verdad? No sé si vale la pena. Si nos sirve de algo. Yo creo que hay que matarlo un par de veces para que te dé pico para ti y pico para mí. Vale. Sí, me suena. Me suena, me suena. Voy a coger... Si con los átomos podremos ir a por la habilidad. Sí, es cierto. Voy a coger ocho por ahora. Vale, ya está. Espera. Deberíamos dormir para conseguir lo del confort. Lo de la energía, ¿no? La energía extra. Bueno, creo que no es necesario dormir, ¿eh? Es igual. Vamos para allá, nos alimentamos y a la batalla. Creo, es de noche, ¿no? Sí. O sea... Si no se pasa... Bueno, no, no, no. Bueno, no sé. ¿Está vaneciendo o qué? No sé. Bueno, es igual. Ah, sí. Sí, hay luz, hay luz. Si no... Al Alba, mira al este. A por el bote. Estamos ready. Yo ya estoy alimentado. Listo. ¡Uy! Fallaste. Ha empezado bien. ¿Qué es la puntería, eh? Por algo. Ha empezado bien. ¿Qué los tengo que dejar aquí? Sí. Ofrecer objeto. ¿Lo tienes? No, pero... Póntelo en la barra numérica. Vale. Y le das al número mientras apuntas. Vale. No estoy haciendo bien esto. Un segundo. ¿Cómo? Dos, ¿no? No sé cuántos te pide. No ha ocurrido nada. Ah, sí. ¡Uy! Ahí va. Sí, 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 sí. Ahí va, ahí va. Mierda, no me he equipado las que son. Yo tampoco. Uy, me aparece aquí al lado, eh. Fallé. Vale, va por ti, creo, eh. Cuidado. Al dios. Me ha pegado un rayaco. Vale, va por ti. Tu misión es no acercarte a mí. ¿He sido yo el que ha encendido el altar? No lo sé. Puede ser. Uff. Te ha dado, eh. Sí, debería... A ver. ¿Dónde va? Sí, sí, va por ti, focus. Vale, las de... Las de... Silex... Hacen bastante más daño, creo. Lo que es suyo es... Yo no tengo Silex. Hostia, vaya leche. Vale, pues ya le doy yo con las de Silex. Así tú lo quemas, que también le hace daño. Progresivo. Está medio muerto ya. Haces de todo vigor. ¿En serio he fallado? Si te proteges... Si te proteges y... Y haces espacio... Haces un dash. Una voltereta. Una voltereta. Esquipadora. Ay, ay, ay. Vamos, que ya está casi. GG. Se murió. Let's go. G, fucking G, bro. Ahí. Vale. Entonces ha suelto a un trofeo. Tenemos que volverla a matar. Los cuernos estos, ¿no? Ah, mira. Ha soltado dos. Hay otro aquí. Ah, de puta madre. Ah, pues no haría falta matarlo otra vez. Cógelo. A ver, un momento, no, pero... No, no, eso es con la menta dura. Ah, ah. Pero tienes que... Pero tú lo que necesitas ahora es el trofeo de 8th tier. Que eso no lo tienes, ¿no tú? Pero, ¿para qué? A ver, ¿me lo tiras? ¿Se ha desbloqueado algo? ¿El trofeo? No, no. No. No, no. No es para nada el trofeo. No, creo que no. ¿Y para la habilidad? Bueno, sí, para la habilidad, toma. ¿Para la habilidad lo da todos? Vamos ahí, mira. De acuerdo. Dirígete a las piedras de sacrificio con el trofeo de los desterrados y haz una ofrenda con él para que te sonrían los dioses. Vale, vamos a ver si... Si vale para todos. ¿Para craftearlo? No, tenemos que ir al... Al origen, al cero... ¿Sabes? Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, ahí tengo que ir yo si quiero... Pero con que la active uno ya sé. Ah, vale. Voy yo. Voy a ver para qué es el... Ah, sí, para el pico, efectivamente. Ah, pero uno simplemente. Uno y diez de piedra. Uno de cornamenta y diez de madera. Madera, madera, perdón. Sí. Con eso simplemente ya puedes... O sea, que es un pico, ¿no? Para picar metales. Bueno, de momento solo piedra, ¿no? Creo. Cobre, ¿no? Cobre no, creo que no, eh. Bueno, estoy seguro. Cobre o bronce, no sé cuál era. Pero, ¿podemos picar metales o ahora solo piedra? No entiendo qué metales. Si no pierde un poco el sentido. La verdad, bastante fácil, ¿eh? La batalla. Sí. El segundo se complica ya más. El segundo sí. El segundo tiene varios ataques distintos. Pero bueno, si juegas bien con las columnas... Ya. ¿Ya tienes la habilidad? Justo ahora estoy... Y... Y para allá. Y para allá. Esta habilidad que hacía. Te ha dado más vigor, ¿no? O aquí, ¿no? Sí. Tiene una coramenta de astas de hierro con... Ella rompe roca y montaña sin esfuerzo. Sus pezuñas cargan con el sonido del rayo. Su voz en un vendaval solano. Bueno, esto nos indica cómo va a ser el boss. Por lo que voy a colocar objeto. Pum. Activar poder. Let's go. ¿Con esto qué podríamos hacer? ¿Correr más rápido o algo así? No me acuerdo ya. El vigor. ¿Vigor? O vigor o talar más rápido. No recuerdo. Ha recibido el poder de Iktir, así que no dudes en usarlo cuando las cosas se pongan feas. Tu próxima víctima mora en el bosque negro. Parte hacia allí, exploras las tierras y descubres los tesoros y vienes perdidos. El sabio te espera. Hostia, el sabio. Era el árbol este. Sí, correcto. ¿Qué dice del segundo boss? Primigenio del bosque. Rey de las arboladas. Gobierna a todos los que se encuentran bajo sus pisadas. Sus raíces llegarán hasta los lugares en los que antaño había ciudades. Su sangre será de su vino y sus cuerpos su carne. Muy bien. ¿Por qué no...? ¿Te ha parecido tiene el mapa? ¿El qué? La marca del siguiente boss. Ah, es cierto. No, había que encontrar la runa, creo. No estará por aquí, ¿no? No, estará dentro del bosque negro. Vale. Vale, pues... Nada, mejorarse las cosas... ¿Nos adentramos un poco en el bosque negro o qué? Yo antes quiero mejorarme algo, ¿no? Si puedo. Sobra que cazar, entonces. Sí. Bueno, yo quería... Hacerme el pico. Sí, también. Tienes... Con ornamenta dura, entiendo, ¿no? Una, creo, sí. ¿Con ornamenta de pico? Sí. Vale, pues no te doy tres. Sí. Sí. Creo que la siguiente arma La siguiente armadura que vale la pena, antes de mejorar esta, perder el tiempo mejorando esta, es cazar troles. ¿La siguiente? ¿A cuál te refieres? La siguiente armadura, la azul, la piel de troll. Sí, pero antes que cuál. Antes que mejorar esta. Ah, que mejorar esta el siguiente día, ya. Quizás sí. Que seguir mejorando hasta el máximo, ¿entiendes? Perder el tiempo y conseguir un hueso. Ya. Aunque ahora mismo, si nos coge un troll, nos destruye. Ya sé el tema. Sobre de la marcha, vamos a ir viendo. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Otras, ciervo de nivel de estrella. ¿Eso qué da? ¿Más cosas? Voy a ver. Pues, si te soy sincero, creo que ha dado dos. Voy a poner un cofre o varios aquí para la comida, ¿vale? Aquí al lado. Pondré varios así, porque hay mucha comida aquí. Hostia, a ver, está uno encima del otro. ¿What? ¿Qué falta? ¿Qué falta que... ¿Qué falta que...? ¿Qué requisitos me hizo? Mejor. Vale. Entonces esto... Bueno, llevo todo. Qué fácil sería, ¿eh? Un mundo donde los animales repareciesen. ¿No? Sí, es fácil. A data adulta. Ya. Para matarlos y comértelos. Esto aquí... Había más comida por ahí, creo. No sé. Hostia, tengo 43 vallas, tú. Pocas son. Vale, a ver. Vale, lo siguiente. Nos aparece en el martillo. Lo siguiente podemos hacer. De estrella. No. No, necesitamos... Necesitamos el material, ¿no? Cobre o bronce, no sé qué material es. Pero sí, necesitamos el siguiente. Vale, el pico necesito... Madera, simplemente. ¿No? Ah, sí, 10. Vale, pico. ¿No tiene mejora el pico? Este no. Creo que luego hay más, ¿no? Sí, con el siguiente... Con el metal, ya... Empezamos a... Y de armas, de momento, nada. Nada. Necesitamos ya metal. O sea, que hay que entrar en el bosque y empezar a buscar cosas ahí, ¿no? Yo creo que sí. Pues nada, pues vamos al bosque, ¿no? A ver si nos reventan mucho. Vale. Voy a pillarme, espérate. Voy a pillarme varios tipos de comida, ¿eh? Si no. Deberíamos cocinar esto. He dejado bastante comida aquí cocinada, ¿eh? A este cofre. Vale, voy a dejar cosillas. Aquí ya sí que hay que ir con bastante cuidado. Cuidado, porque... Los esqueletos son... Son complicados. Perfecto. ¿Qué? No, no, no hay una explicación del martillo, de lo que hace. Ahí. ¿Qué martillo? ¿Eh? ¿Qué martillo? Ah, del pico. Ah. A ver, pico... Esta herramienta es tan fuerte que puedo abrir hasta las rocas más persistentes. Supongo que sí que podremos picar metal. Traigo noticias, me dice. El bosque se estremece. ¡Ay, que vienen! El bosque negro es rico en minerales. Y puedes encontrar cobre en el suelo y estaño en la costa. ¿Qué esperas para ir a picar? Son gris sucios de estos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ostras! Tiran piedras y todo. Ostras, no hay una. ¡Ostras! ¡Siga, hay un montón! ¡Uy, va! ¡Cuántos hay! ¡Ostras! Un chaman de esos. Cuidado, ¿eh? A ver... ¿Cómo tú mueres? ¡Ven aquí! ¿Tienes mucha gente? ¡Hostias! Un cablecito, por favor. Yo los mareo. Tú cárgate de... ¡Hostia, soy un montón! ¿Qué cojones? ¡Leo las! Hay tantos que estoy esperando por disparar y alguno les doy. Vale, viene a por mí ahora. Si es peor esto que luchar contra el boss, tú. El chaman es jodido, ¿eh? Tío, tío, tío. El chaman casi está allá, este. ¡Ay, no! Hay un gris sucio bruto. ¡Ah, se va, creo! Sí, se va. ¿Por qué? ¿Por qué se va? No sé. ¿Qué? ¿Qué me han dado? Me han dado una cosa muy extraña que no había visto nunca. Tío, pero como hay tantos. Se van. Creo que se van. Hostia, el chaman, no. ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Es que? Está lleno, ¿eh? No se acaban. ¡Ay, mierda! Encima fallo con el arco. ¡No me digas! ¡Los cura el chaman! Sí, pues a por el chaman, ¿eh? Ya está, muerto, muerto. ¡Joder! Tío, mira, un tumores. Esto es un poco del revés. Eso es un poco del revés. Venga. ¡Madre de Dios! Mira, me han dado... ¿Qué es esto, tío? Yo tengo el trofeo de... ¡Vaya arcadas! Permite a quien los consume, evacuar rápidamente cualquier comida y empezar de nuevo. ¡Ostras! ¿No? Es como para vaciarte lo del... Como para potar. Sí. Quítela. Es para potar. Vale. Nos vaciamos el inventario y nos vamos para... Sí. 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 No veas, tú. Me voy a fabricar más flechas, creo. Vale. El bosque negro estaba... Como por aquí, ¿no? Sí. Aquí, creo. Aquí, aquí. Por aquí, sí. Esta zona. Voy para allá. Lo que pasa es que se está haciendo... H, creo. Sí. Vamos a dormir. ¿Cómo se... ¿Cómo se usa la habilidad? ¿De qué hemos obtenido? ¿F? Ahora lo pruebo. Creo que la F. Necesito una aguera. No, estás empapado. Ah, sí, cierto. Ya está. No, necesito una aguera. Ah, se habrá apagado la de fuera. Claro, por la lluvia. Joder. Ah, claro. Espérate. Es que no tengo... No tengo madera. Yo sí tengo uno. ¿Cómo me levanto? Vale. Espérate. Pues lo voy a tapar eso, tío. Que si no... Eh, debería construir primero. No, pues pon... Espera. Ah, y no tengo madera. Ah, esto ya está. Ay, qué... Mierda, necesito el... La tabla. Sí, necesito madera. No tengo. Ahí la voy yo. Tienes madera, tú. Bueno, voy a buscarla. Creo que no hay, eh. Sí, ahí sí. Deja yo. ¿Ya? Ah, no. Me falta... Me falta una de madera. Ponte un... De esto. Que sea uno de estos... Ah, sí, ya vale. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Perfecto. A dormir... Bueno, no. Tampoco desenpapas. En el sueño... Ahora es en castellano. En el sueño te sientes junto a una fogata, no sé qué. Vamos. Vamos allá. Los portales, ¿cuándo los conseguíamos? Cuando tengamos corazones de... Después del segundo boss, creo, ¿no? Al entrar a las mazmorras de esqueletos. Cuando consigamos los corazones de no sé qué. A ver, ¿me sigues? Ven, 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 ven. Es que creo que aquí había una mazmorra. Ay. Pero, uff. Soy yo, eh. Yo probaría. Estamos al lado de casa. Ojalá, cuando mueren los enemigos, hicieras pa' un más rápido su loot. Mira, justo aquí. Que te lo dirían directamente, no sé. Hostias, vaya... Vaya bienvenida, ¿no? Vale. ¿Te han destrozado mucho? O sea, me piro, ¿no? Hostias, muerto. Hostia, vaya leñazo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no me puedo mover! ¡Ah, que te stunean! Bueno. Bueno. Y no estamos ni dentro del bosque negro, ¿eh? Pero estoy desnudo. Ya tengo que ir a por Belut. Yo te espero aquí. A ver si te puedo echar un cable, pero... A ver si puedo conseguirme el 8 en chique de mate, ¿eh? Buah. Madre de Dios. Esta malgorra será un poco... O sin querer, ahora me he hecho. Es que está justo en el límite y no veas. A ver si puedo pillarlo. ¡Ay, qué rápido! Bueno, pero... Es que han pegado dos flechazos, tío. Y me han reventado y me han reventado, ¿eh? Voy a pillarlo rápido y me piro. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí. Yo sí lo veo. Sí, sí. ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. Vale, pero yo creo que bosque negro sí podemos ir, ¿no? Mira ahí... Sí, hombre. Es que si no, ¿qué hacemos? Ah, claro. A ver, voy a probar si con este pico puedo picar esta mena. Porque esto es mineral de algo, ¿eh? Sí, cierto. Yacimiento de estaño. Oh, sí, me deja. Vale. ¿Y aquí esto de qué es? No sé. Voy a picar ahí también. Ostras, tú. Yacimiento de estaño. Tres años para picarlo. Ya. El pico roñoso este. ¡Ay, un troll! ¿Dónde? ¿Me echas una mano? Un troll, ayuda. No te veo. Ah, sí, lo veo. Guau, pues los trolls... Hola, ya más. Los trolls, cuidado. ¡Uy, que me tiro piedras! Nada, nada, se mata, se mata. Este hombre se mata. Que viene. Que viene. Creo que en la cabeza los tuneas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me he quedado sin vida! ¡Me siento esto! ¡Ah! Las ígneas, ¿eh? Lo revientan a este. ¿Qué haces? ¡Imbécil, corre! Ya está casi, ya está casi, ya está casi. ¡Ay, ay, ay! Dios. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me ha dado de milagro. ¡Vamos! Ha desaparecido por un momento. Dame tu loot. Madre de cuentas cosas. ¡Epa! ¡Mira! ¡Dinero! Ah, no, esto no será lo que nos da la de esto. No, no. Creo que no. Estas tiras son salvajes y despiadadas, pero más aún, son todos los que llegan aquí, caminante. Va, espero que no hemos leído. ¿Te tiro cosas así desbloqueas? Sí, lo voy a traer de vuelvo si quieres. Me había parecido escuchar otro. ¿Ya está? Sí, pero cinco ha dado. Está picando aquí ya. Flechas ígneas son importantes. Vale, esta madera, creo, que nos daba madera noble. Es cierto. ¡Ay, he activado el poder! ¿Están pegando los esqueletos contra los bichos? Sí, ya puedo picar esta madera, perfecto. ¡Uy, vienen esqueletos! ¡No! No, no vengáis. Bueno, pero esqueletos si no son arqueros... ¡Oh, Dios, qué pesados! ¡Ayúdame! Bueno, me están disparando flechas. Ah, no, es el viento, es el viento, es el viento. Ah, no, no, es madera noble, pero bueno, da más madera. Sí, sí que me disparan flechas. Ese es arquero. Ah, porque tenía... Vale, me ha muerto. Tenía una estrella, por eso me ha reventado tanto. Mira, trofeo de esqueleto y escudo de torre de hueso, tío, o algo así. Puedo hacerme un escudo de hueso. ¿Qué te dieron? Me han dado... Ah, bueno, hueso, que no había cogido. Y trofeo de esqueleto. Puedo hacerme un escudo de hueso. No, sin más. Voy a ver qué pasa por aquí. Mira las plantas estas que brillan. Ostras, otra mazmorra, tío. No me quiero ni hacer carto. No, de momento no. Yo creo que ahora lo suyo es pillar metales. Intentar fabricar todo lo que podamos con ellos. Sí, pero es que menas de metal... Tú, me están dando piedra solo picando las menas estas, ¿no? Es que cuando es mineral te tiene que poner... Ah, esto es todo piedra quizá, ¿no? Claro, te tiene que poner estaño o bronce o el material que sea. Tiene pinta. ¿Ves? Aquí me sale. Sí, es todo piedra esto. Vale, vale, vale. Ah, no puedo llevarlo por el peso. Claro, pesa un... Ven aquí, ven aquí, que he dejado un montón en el suelo. Píllalo, porfa. Ahí está. Justo aquí. Donde estoy yo. Así lo pillas. Coño, si estás en el agua, tú. Claro, es que salen al... Todo esto que brilla. ¿Esto también es? Esta piedra aquí, ¿no? No, no, no. Te lo tiene que poner. Te lo tiene que poner. No lo veo. Ahí detrás hay más. Ah, vale. Vale. Está, ¿no? Sí, yo vuelvo a casa porque no puedo llevar nada más. Y esta madera se pica más rápido, creo, y da más madera. Los abetos estos. No, no son abetos. Así abetos. Epa, saludos. ¿Qué dice? Las medias de minerales en bruto han de refinarse en el horno de fundición antes de poder usarlas en la forja. Para construir uno de estos hornos necesitarás corazones de Sturling. Los encontrarás en lugares oscuros y subterráneos. Vale, mazmorras. La mazmorra. O sea que, pfff, da igual. Para el metal no podemos hacer nada. No. Tenemos que ir a mazmorras, tío. Sí, yo creo que tenemos que hacer una incursión así rápida para conseguir un corazón. Estar jodido esto, eh. Que creo que no en todas las mazmorras hay corazones. Eso puede ser un problema. Oye, tío, ¿qué pasa con las putas menas, tío? ¿Aquí esto? Yacimiento de cobre. Eso es. Ese es el importante. El cobre. Yo tengo estaño por eso. Estaño eran los que estaban cerca del río. Que había muy poco. Sí, que son vetas pequeñas. El cobre es grande. Sí. Ah, me han disparado. Ah, vale. Es un tonto de estos. Vale. Voy a dejar... El... Mineral aquí. Hostia, que este tiene una estrella, tú. A ver, a ver. A ver qué puedo hacer con todo esto. Ah, ya me puedo fabricar esto de todo. Está dado cinco, ¿no? Cinco pieles, está dado. Sí. Hostia, es que ya es mejor, ¿sabes? La tuerca. Ya es mejor que la que llega. Voy a parecer un pitufo, pero... Vale, la túnica al menos. Y esta ropa, pues las voy a dejar ahí. Vale. Debería hacer más flechas y líneas. Quedan muy bien contra los trolls. No me gusta que el metal pese tanto, tío. Tienes que dar más vueltas. Ya. Ya, ya, es un problema. Es un problema. Además, no lo puedes mover en portales. Eso es una puta cosa. ¿Sabes? Ya. 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 Creo que me voy a coger la espalda. No, 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 no. Déjame, compañero. Estoy con el móvil y me atacan bichos. Ahí. ¡Adiós! Vaya cate. Me han matado. No, pero me han pegado un cate entre los dos. Vale. Pues... Siguiente misión es... Mazmorras. ¡Fua! Voy a... Voy a parry techo, eh, campeón. ¡Hostia! Que me matas, eh. Vale, 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 vale. A ver, realmente no hace falta... Bueno, sí que hace falta el tema de... De la mazmorra, pero que... Huesos como tal podemos conseguir... Fuera, porque como veis... Sí. Sí, sí, realmente. Vale, eh, yo... Me voy a ir en breve, eh. Solamente cojo todo este metal. Llego a casa y lo dejo. Vale, vale. Eso en este rato... Creo que voy a picar un poco de... De las piedras que hay por aquí en medio del... Sí, porque algunas molestan que flipas. Del valle. El pico, tío. Ah, vale, se me ha roto el pico. Bueno, pues nada. Pa' casa, pues. Debería marcar, quizá, la mena, ¿no? De cobre. Aunque luego hay un montón. Ah, sí. Si sabes llegar... Ya. Si no, ya la encontraré pa' ahí un montón, tío. Y luego tienes el mapa lleno de marcas y no mola nada. Bueno, lo suyo es acordarte que cuando la acabas, quites la marca. Sí, eso sí. Porque si no, sigues un desviste. No, sigues un desviste. Es que claro, para hacer el horno necesitaremos historias Los corazones Casco de cuero de troll Túnica de cuero de troll Y pantanos de cuero de troll Vale la pena Si matas troles Vale la pena Salen muchos Y estaremos mucho en el bosque negro Así que Además, bueno, todavía no Pero luego las oleadas Las raids esas que nos hacen Son de troles también Vale Dejo minerales en un cofre ¿Vas dejado tú en alguno? En el último De la izquierda Vale ¿Te has llevado la resina o algo? Ya he cambiado He hecho un cofre que es flechas O sea, las plumas, el silex y la resina Vale, pues ya está Pues nada, yo lo dejo aquí Vale, dame un segundito Acabo con esta roca Si, te la vi también Y... Nada, lo dejo en un cofre Mira el gol, que y tu fin Y... ¿Qué pasó? Bueno, hemos avanzado hoy, eh Cositas ya Y primer boss Primer boss Primer boss Entra en el bosque negro Bosque negro Se complica la historia Sí Pues nada, Daniel Kids Nos vemos En el siguiente Chao Chao Vale, gente Ya seguiremos mañana O no sé Cuando sea También quieres oír con el Lost Ark Así que De momento estos días Entre los dos juegos Vamos a ir haciendo Venga Chao 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 Chao